Aquí nos vamos a tomar un chupito Y nos tenéis que ayudar en este vídeo, ¿vale? Si tenéis algo de bebida, con levantar la mano ya nos vale Y luego, si no pedíslo, os dejáis llevar Si no tenéis que pedirlo, evidentemente, porque Gustavo tiene que dividir algo ¡Hola! ¿Qué está pasando? No... ¡Eso! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y ahora todo me da vuelta Si no era demasiado tarde yo para empezar La vida me lo veía, a un superviviente dolor Si no iba a pasar mi bella, ya que nunca habrá quien me amara Y ahora todo, ya todo el cielo de mi amor Y ahora todo, ya todo el cielo de mi amor Y ahora todo, ya todo el cielo de mi amor Y ahora todo, ya todo el cielo de mi amor Y ahora todo, ya todo el cielo de mi amor Y ahora todo, ya todo el cielo de mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.